Mexicanos y paisanos de las que les espero que tengan un excelente día, miren, hay algo que se suscitó ayer, o sea, vamos a hablar sobre el caso de García Luna, otra vez retomando este tema, porque ayer se llevó la comparecencia y se va a volver, ahora sí, va a volver a comparecer hasta abril, ahora sí, del presente año. Bien, miren, dicen que García Luna no está negociando su culpabilidad, dice un abogado de oficio y muchos dicen que va a entregar lo que es información a los Estados Unidos, ¿qué quiero decir? Quiere decir que va a entregar lo que es su celular y su laptop, miren, voy a hablar en dos, ahora sí que, en dos partes, ¿por qué? Porque esto de que él va a entregar su laptop y su celular, o sea, cosas personales para que a ver si encuentran algo, les voy a decir algo. Yo estoy muy esperanzado a que la justicia estadounidense ya le dé, ahora sí, una buena sentencia, cadena perpetua, por lo menos, por lo menos lo que le reste de vida, por lo menos lo que le reste de vida, ¿por qué? Por todas las tonterías que hizo en el sexenio, este, la, ahora sí, la, la ley estadounidense lo está acusando por protección al narcotráfico, más que nada al cártel de Sinaloa. Bueno, miren, esto de que va a entregar su laptop y su, ahora sí, su teléfono celular, o sea, pónganse a pensar, una, si él dijo que va a entregar lo que es su laptop y su, y su teléfono celular, usted es, usted es un, una persona que tiene millones escondidos, ustedes creen que cada año, cada mes no se compra un nuevo teléfono celular, o sea, no, no, este, no destruye el teléfono que tenía en aquel entonces. Ustedes creen que el teléfono celular de 2006 a 2012, ustedes creen que todavía lo tienen guardado, claro que no, señores, y una laptop igual, o sea, la laptop también, o sea, cuántas laptops no se habrán comprado durante ese laptop, o sea, estamos hablando del teléfono celular de 2000, de 2006 a 2012, y una laptop de 2006 a 2012, pero vámonos para allá. Ustedes creen que tiene todavía el teléfono celular, que según él va a entregar a la justicia mexicana, digo, a la justicia estadounidense, un teléfono de 2006 a 2019, por así decirlo, ¿por qué? Porque ya estaba detenido el año pasado, igual una laptop de 2006 a 2019, ¿ustedes creen que él todavía tenga esa laptop que usaron en aquel entonces? Claro que no, o sea, miren, cierta cosa, lo que se debe de buscarle a él, sí, lo que le van a encontrar son correos electrónicos, son estados de cuenta, eso sí no se va a escapar, o sea, él piensa que, bueno, destruyó este teléfono y ya se acabó la evidencia. Este, este, voto esta laptop, bueno, el disco duro puede servir, y puede tener información, por más que él lo pueda borrar, o sea, los gringos tienen este, este, una, como una, este, una división cibernética, o sea, ya lo reseteó, ya lo borró, o sea, ¿ustedes creen que Estados Unidos no tiene buenos hackers? Para volver a abrir o buscar, este, lo que dejó de rastro en un disco duro o en un teléfono, o sea, ellos lo van a buscar, pero también póngase a pensar que tal vez la laptop que va a entregar y el teléfono celular no sea el mismo que utilizó en el sexenio Felipe Calderón, o sea, imagínense, pero bueno. Miren, otra igual, lo que dice el abogado de oficio, dice que no está negociando culpabilidad, Genaro García Luna, pero también, ahora sí que, la, la ley, este, ahora sí, este, norteamericana, no le, no le interesan a ellos, según, según es lo que dice, este, la fuente que aquí se los pongo, que no le interese a ellos. Pero, pero, realmente, lo de Genaro García Luna, que si, realmente, quiere, por lo menos, librarlo de la cadena perpetua, y lo dije ayer, por lo menos, tiene que relatar a Carlos Salinas de Gortaria. ¿Por qué? Como se los dije ayer en un video, lo que Carlos Salinas de Gortaria anduvo haciendo fue aconsejar a García Luna cómo debería hacer negocios con el cartel de Sinaloa para que el gobierno de Felipe Calderón, y esto, ahora sí que los mexicanos estuvieron viendo que estaban haciendo un buen trabajo, pero no, señores, realmente, lo llegaba a aconsejar, le llegaba a pedir este consejo con quién te debes de asociar y con quién. A Felipe Calderón, igual, o sea, le dijo lo mismo a este, que salió de Gortaria. ¿Qué tal? Si los dos llegaban a una junta, o sea, los dos, los dos, ahora sí, a la casa de la residencia. No voy a justificar a Alborolas, realmente. ¿Por qué? Porque él, siendo un presidente, no creo que no se dé cuenta de las escapatorias de su, de su mano derecha, o sea, sería tan estúpido, tan borracho, o sea, que no se dé cuenta. Al menos que ahora sí que, cuando estaba ebri, borracho, García Luna se echaba una escapada para pedirle consejos a Salia de Gortir, pero bueno. Pero realmente aquí el detalle es lo que realmente, lo que se debería de hacer con García Luna, en este sentido, ahora sí. Bueno, si encuentran, como él dice que no va, no está negociando culpabilidad, o sea, él no se va a declarar culpable, lo único que dice es que te voy a entregar mi teléfono y mi laptop, si encuentras algo, soy culpable, lo voy a aceptar. Pero si no, ¿sabes qué? A mí no me acusen de nada y déjenme ir. Es lo que está haciendo. Pero imagínense, la justicia estadounidense, como se los digo, una de dos, o puede dejar en libertad, o otra, le puede encontrar culpabilidad en los discos duros de su laptop, pero como se los digo, Genaro García Luna no es tonto. O sea, ¿cuántos carros no se ha comprado de dos mil, ahora sí, de dos mil seis a dos mil, este, diecinueve? ¿Cuántos carros? O sea, se compró unos carros de quinientos mil pesos, por así decirlo, y no se va a comprar una laptop que cuesta ahora sí veinte mil pesos. Bueno, una iMac o una laptop normal, o sea, una de Windows. O sea, pónganse a pensar realmente, o sea, si él dice que sabes qué, te voy a entregar mi teléfono, te voy a entregar mi computadora, ¿sabes qué? Si encuentras algo ahí de información que hice, algo ilícito con el Carta de Sinaloa, acerto mi culpabilidad, pero si no, no me culpen de nada. Es lo que vaya, es lo que está haciendo. Pero los abogados dicen que no están negociando su culpabilidad, pero no sé en qué acabe realmente. Pero sería muy triste que la, que teniendo, como dicen la, la, ahora sí, este, este, la, este, la autoridad estadounidense, dice tener toneladas de información para culpar a García Luna, ¿por qué rayos no lo están haciendo? O sea, de una vez y listo, pero también hay que ser cautelosos en ese sentido. Hay que ser cautelosos, pero también García Luna lleva ahora sí, no sé, como tres meses, creo que tres meses, cuatro meses, allá en Estados Unidos, preso y encerrado en un, ahora sí que, en un cuartito de tres por cuatro o cuatro por cuatro, no sé. Pero realmente, ese es la, el detalle con el, si no quiere pasar el resto de su vida y librar la cadena perpetua, por lo menos tiene que, tiene que delatar al pez boludo. O sea, pero realmente no va a delatar a Carlos Salinas de Gortaya, eso es, eso es segurísimo, como se los digo. Pero se los vuelvo a decir, realmente al quien tienen que pescar primero es a Felipe Calderón y de ahí ir, de ahí ir con, este, con Salinas de Gortaya. ¿Por qué? Porque realmente Salinas de Gortaya estuvo gobernando desde el 88 hasta 2018, o sea, hasta el último se enseño de Enrique Peña y eso. Pero, miren señores, para todos los mexicanos, o sea, incluir todos, todos, o sea, desde Tijuana hasta Cancún, o sea, les voy a decir algo. Si para las próximas elecciones, que van a ser, ahora sí, para el 2024, si las próximas elecciones de 2024, vuelve a regresar el PRI o el PAN al poder, saben quién, y no, y no, este, y no culparon a Carlos Salinas de Gortaya, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Va a volver a lo mismo. Presidente del PAN, presidente del PRI, quien gane por fraude, ¿quién va a volver a gobernar bajo la mesa? Carlos Salinas de Gortaya. ¿Y qué va a volver a pasar? ¿Sabes qué? La refinería que estaría dejando como legado el presidente López Obrador, el Tren Maya, Santa Lucía, y muchos proyectos más, o sea, tirados a la basura. El legado que nos va a dejar el presidente, ¿saben qué? Tirado a la basura. Lo van a volver a destruir, y vamos a volver a la misma miseria del gobierno del PAN y del PRI. Eso es lo que anduvo haciendo Carlos Salinas de Gortaya, o sea, anduvo gobernando bajo la mesa, señores. Por eso, si García Luna quiere librarla, quiere, mejor dicho, quiere librar lo que es la cadena perpetua, que le late al pez gordo. Ya lo dijo Anabel Hernández, yo no me limitaría, no me limitaría solamente a Felipe Calderón. Tengo que ir más para atrás. O sea, ¿con quién? Con Carlos Salinas de Gortaya. Pero, señores, está en nuestras manos. El próximo año, ahora sí, mandar a la goma, ahora sí que la revocación de mandato para el próximo año, 2021, mandar a la goma al PRI y al PAN. Realmente, ya mandarlos a la goma. En serio. ¿Por qué? Porque si, como se lo vuelvo a repetir, si vuelve el PRI o el PAN a gobernar, realmente los que van a estar como presidentes van a ser títeres. Entonces, ¿quién va a volver al poder? Carlos Salinas de Gortaya. Señores, realmente, realmente, Carlos Salinas de Gortaya siempre fue señalado por el presidente López Obrador. No por algo decía que la mafia en el poder, o sea, no es porque, lo decía porque estaba, dirían, algunos está loco, no es cierto, lo decía porque tenía razón. Y es lo que siempre ha buscado él, luchar en contra de la corrupción, en contra de los corruptos, en contra de los políticos que manejan al país bajo la mesa. Pero, señores, con esto, el caso de García Luna, que va a entregar su laptop y su teléfono celular, tengo muchas, ahora sí tengo muchas dudas, y lo debo decir realmente, este, como es porque, de 2006 a 2019, ¿cuántas laptops o cuántos teléfonos celular no habrá cambiado de, ahora sí, de modelo? O sea, ¿cuántos? Pero dice también la justicia estadounidense que no está, este, buscando, este, un rato de, este, culpabilidad, no está buscando culpabilidad ni nada, o sea, o realmente, en la rogarcia Luna ya quedó, según fuentes oficiales dicen que va a entregar su laptop, laptop y su teléfono. Decime, ¿qué quiere decir? Que si Genaro García Luna dice, ¿sabes qué? Si encuentran algo en mi laptop o en mi teléfono celular, acepto la culpa y acepto su condena de la que me deje. Pero si no encuentra nada, o sea, ¿para qué me van a culpar? Es lo que están haciendo. Primero van a checar lo que es la laptop y después el teléfono celular, y de ahí si ven y no encuentran nada, a sacarle todos los trapitos al sol con la, con la montaña de evidencia que dicen tener allá los, este, la ley estadounidense. Dicen tener montones de documentos donde está implicado. Pero lo único que quiere la justicia estadounidense es que delate a los peces gordos. Bueno, señores, esa fue mi opinión general. Nos vemos en la próxima, que tenga un excelente día. Nos vemos. Bye, bye.